El estado da mantenimiento a locomotoras de carga en el taller llamado Casa Redonda. Con habilidad, capacidad y experiencia, los mecánicos, ingenieros, electricistas, torneros, baileros, entre otros, ponen todo su esfuerzo para corregir los desperfectos. Mi labor consiste en cambiar conjuntos de fuerza de las locomotoras General Electric y la IMD, que es la General Motors. Consiste mi labor en checar la potencia de las locomotoras, recuperar líneas quemadas, mantenimiento de las locomotoras, cambiar piezas defectuosas, darle un mantenimiento a las locomotoras. Como la ruta de un ferrocarril es muy larga y en ocasiones dura más de 15 días en llegar a su destino, los trabajadores revisan la locomotora antes de partir. Cuando la locomotora necesita una reparación mayor, que generalmente es cada seis meses, el personal de talleres da mantenimiento minucioso e inicia con limpieza general. Destaca sobremanera el departamento de prueba, donde el trabajador verifica, por medio de una planta de carga, las condiciones de la locomotora después del mantenimiento. Debido a que el ferrocarril está compuesto de piezas de importación que son muy costosas, los trabajadores ferrocarrileros tienen su propio taller de reconstrucción y fabricación de dichas piezas. Ah, bueno, eso sí, estamos escasos, digamos, de material, primeramente, ¿verdad? Porque si nosotros teniendo material, nosotros desarrollamos mucho más en nuestra fuerza de trabajo. Y lo que sí estamos limitando también es un poco en herramientas que son muy pocas las que existen. Con ingenio y creatividad, el personal calificado y con años de experiencia, fabrica desde un tornillo hasta piezas de longitud mediana. Una de las piezas fundamentales del ferrocarril es la muela, que sirve de gancho para unir a los carros. Mano de obra 100% mexicana, a través de soldadura de acero, la reconstruye. Según el testimonio del señor Lule Espinosa, mecánico y empleado ferrocarrilero durante 36 años, en México se fabrican piezas desde los tiempos en que el ferrocarril de vapor llegó a nuestro país. Otra razón por la que los trabajadores deben ingeniárselas para reconstruir piezas de acero, hierro, bronce, platón o fierro, es porque algunas de ellas están descontinuadas. Durante 8 horas, los trabajadores aplican sus conocimientos para diseñar un sinnúmero de piezas que proporcionan seguridad al usuario del ferrocarril. A causa del peso de la carga y el constante arrastre, las ruedas del ferrocarril sufren un desgaste considerable, por lo cual también se les debe dar mantenimiento. Para realizarlo, se requiere de una especial atención en el cuidado de las ruedas, pues tienen una medida exacta, lo que ha hecho que los trabajadores desarrollen su capacidad de precisión. Pues sí, sí, es muy importante porque si no está dentro de los límites de seguridad, pues puede ocasionar algún accidente, sí, sí, es muy importante. Actualmente, México cuenta con una red ferroviaria de 630.960 kilómetros que se extienden por toda la República. Las 48 vías que constituyen las rutas del ferrocarril deben recibir mantenimiento para que éstas conserven la forma y el nivel requerido. Para realizar esta labor, los trabajadores utilizan maquinaria que les ayuda a nivelar, alinear y regular las vías. Es importante destacar que abajo de los durmientes de las vías no debe haber huecos. Por ello, se levantan y se ajusta el balastro para darle la nivelación deseada y así evitar los accidentes en trenes. Para aquellos que mueven las ruedas, los guantes son indispensables, pues una rueda de carro pesa cerca de 450 kilos y la de locomotora alcanza 950 kilos, casi una tonelada. Para mover un ferrocarril es necesario contar con la participación de maquinista, un ayudante y un conductor. El número de garroteros dependerá de la longitud del tren. En el caso del mantenimiento, se requieren más de 350 trabajadores. A pesar de todas las insuficiencias de material, los trabajadores ferrocarrileros contribuyen con su creatividad, habilidad y experiencia para hacer del ferrocarril un medio de transporte eficiente y seguro y así hacer frente a los retos de la competencia en el futuro. La unificación de las imágenes o la música es el género del videoclip o videoclip. Géneros que durante la última década adquieren un auge importante, sobre todo para el mercado de la música comercial. Así, en su siguiente video, nos da una clara muestra de esta unión. ¡Maldito duende! ¡Disfútenlo! Muchas gracias. Descubra el espectáculo de la imaginación de Jeff Kuhn. Al finalizar, el programa dedicado al filósofo y entomólogo alemán Ernest Junger. Formación en el trabajo en Estados Unidos es muy común. Sin embargo, en México esto se ha perdido. Actualmente existen tres rutas con fines turísticos. Si usted desea hacer el recorrido del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, la ruta es a través de la Sierra Tarahumara y de la imponente Barranca del Cobre, atractivo natural de México. Sale de la estación de Chihuahua a Los Mochis y de Los Mochis a Chihuahua ya separadas en los principales puntos turísticos de la ruta. Los costos varían dependiendo del trayecto que recorra y fluctúan entre los 200 pesos y los mil pesos hasta Chihuahua. En el caso del Expreso Maya, este es un tren de lujo que tiene una capacidad hasta para 256 pasajeros. Está formado por cuatro vagones de pasajeros, vagón cafetería, vagón bar, vagón comedor y un vagón para el equipaje. El tren hace paradas en los principales sitios turísticos de la región en donde se pasa la noche y cuenta con guías especializados. En el Expreso Maya el concepto es un tren de lujo, único en México, el cual recorre lugares interesantísimos en el sureste de la República Mexicana. El tren sale desde Mérida hacia Palenque, o lo puedes tomar desde Palenque hacia Mérida, con sus diferentes extensiones. El servicio es único, es personalizado, tenemos cocina en el tren, la comida de Planta Cocina Internacional, todos los vagones menos el vagón maletero están pintados a mano y la comodidad en el tren. En cualquier trayecto, el servicio es todo incluido y las comidas cuentan con un vino de mesa. Tan solo el servicio de bar es extra y se mantienen precios justos. Hacer un recorrido como estos dependerá de la distancia que usted recorra y habrá que reservar con anticipación. Los precios dependen de los días. El viaje más largo que tenemos desde Guillermosa hasta Cancún, que son siete días, seis noches, el precio está alrededor de mil trescientos cincuenta dólares. Estamos hablando de que es un precio en el cual incluye todo, hoteles de cinco estrellas o el mejor hotel del lugar donde estemos. El otro, el más corto, podría ser de Mérida a Palenque, en el cual yo te incluyo la noche de Mérida, la noche de Campeche y la noche de Palenque, serían tres noches con el tren, y así la diferencia entre los dos estrellas. Por último, el Tequila Express. Este sale los sábados de Guadalajara hacia Matitán a las once horas y regresa a las 19.30 horas del mismo día. Durante el recorrido se disfruta de los plantillos de agave azul amenizados por música viva de mariachi y bebidas de cortesía durante el viaje. En el destino se disfruta de bailes típicos, visita guiada a una planta productora de tequila y comida típica mexicana y tiene un costo de $650 pesos para adultos, $400 pesos para niños menores de 12 años. Si usted desea información sobre estos viajes, le recomendamos que entre a las siguientes páginas de Internet o bien consulte con su agente de viajes, quien le proporcionará toda la información que necesite para hacer de este viaje una experiencia inolvidable. Para Suma, José Manuel Jiménez.